Vacunas de Pfizer-BioNTech para los Juegos de Tokio. Los laboratorios anunciaron el jueves un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para inmunizar a atletas y miembros de las delegaciones participantes. Las empresas informaron que las primeras entregas comenzarán a finales de mayo y que se coordinará con los comités olímpicos nacionales en todo el mundo. El objetivo del memorando de entendimiento es que las delegaciones participantes reciban su segunda dosis antes de su llegada a la capital japonesa. Estas dosis se sumarán a las entregas ya previstas como parte de los pedidos realizados por los gobiernos nacionales o la iniciativa internacional COVAX. Los Juegos, postergados un año a raíz de la pandemia de coronavirus, deberían recibir unos 11.000 atletas, aunque un número considerable de ese total ya recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas. El COI no ha hecho obligatoria la inmunización, pero la recomienda a todos los participantes. Y promete que los Juegos serán un evento seguro.